Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Aislinn Derbez felicitó a Mauricio Ockman por el Día del Padre. La actriz se dijo orgullosa de la familia que tienen, aunque no sea la convencional. La actriz Aislinn Derbez no solo felicitó a Eugenio Derbez con motivo del Día del Padre. También le dedicó un mensaje en redes sociales a su ex pareja Mauricio Ockman. En su cuenta de Instagram, la actriz compartió el pasado domingo con sus seguidores un mensaje para dejar en claro una vez más que aun cuando ya no son pareja, ella y Ockman siguen teniendo una relación muy cercana y llena de cariño. Este hombre es el mejor papá que conozco. Su incondicionalidad, amor, devoción y entrega a su paternidad es algo que nunca había visto antes en un hombre. Escribió al inicio de su mensaje para acompañar una fotografía en la que aparecía ella junto a Mauricio Ockman, su hija Kailani y Lorenza, la hija mayor del actor y fruto de una relación anterior. Me siento muy afortunada de que mi hija tenga la oportunidad de tener un papá así. Me hace sentir muy tranquila y en paz el saber que su papá siempre la cuidará y amará tanto como yo, añadió la actriz. Me siento muy orgullosa de la familia que hoy tenemos, aunque no sea una familia convencional del amor, respeto, complicidad y confianza que hemos logrado. Feliz día del padre. Finalizó la hija de Eugenio Derbez. Cabe mencionar que la felicitación de Aislin llegó apenas unos días después de que se supiera que no habrá reconciliación entre ellos, debido a que Mauricio Ockman ya solicitó el divorcio de manera legal. El programa Suelta la Sopa tuvo el acceso al documento presentado ante una corte de Los Ángeles, en donde Mauricio Ockman estableció que la separación se dio debido a diferencias irreconciliables. Además, indicó como fecha de separación el 10 de diciembre de 2019, es decir, tres meses antes de que los actores anunciaran oficialmente que ya no eran pareja. Dentro de las peticiones que hizo Ockman al solicitar el divorcio estuvieron las de tener una custodia compartida de su hija Kailani y la de no tener que dar un apoyo económico a Aislin. En dicha demanda también se solicitó que tanto los bienes como las deudas que Mauricio y Aislin adquirieron en conjunto sean repartidas de manera equitativa. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Gracias por ver el video.